Con su permiso, Presidenta. Adelante. No, aquí no hay ignorancia, aquí hay mucha memoria, pero también hay incongruencia, porque en esta misma tribuna las mismas personas defendían en el 2013 una reforma de la que hoy, hoy se han retractado. El acceso a la electricidad es un símbolo de libertad y de progreso. Sin la electricidad no hay desarrollo industrial, sin la electricidad se pierde la calidad de vida. Los mexicanos somos y estamos orgullosos de las enormes capacidades y potencial energético con el que cuenta nuestro país. Pero también se debe de reconocer que en el orden de sacar el máximo del provecho de este potencial y que realmente se traduzca en bienestar y prosperidad, se tiene que reconocer que las empresas del Estado han sido insuficientes por sí mismas para explotar este potencial y poder resolver la exigencia de los mexicanos y las mexicanas. La ineficiencia de las empresas del Estado se ha dado a pesar de los constantes apoyos que se han otorgado de manera indiscriminada por parte del oficialismo en estos últimos años. En el 2023, la Comisión Federal de Electricidad recibió aportaciones patrimoniales por 10 mil millones de pesos. Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad no recuperó el porcentaje de participación que tenía en el sector energético. Y en 2017 contribuía con un 53.5 por ciento de la generación de energía eléctrica nacional. Para el 2022 esta disminuyó al 40.2 por ciento. Además, el porcentaje de participación de energía limpia descendió del 27.4 por ciento en 2017 al 24.4 por ciento en 2023. En cuanto a Pemex, del año 2018 al 2024 los apoyos ascendieron a un costo para los mexicanos de un billón ochocientos sesenta y siete mil millones de pesos. A pesar de estos enormes apoyos, en el 2012 el petróleo le daba al gobierno, escúchese bien, el 5.6 puntos del PIB como ingreso y en el 2024 tan sólo el 0.9. A ese ingreso habría que restarle los apoyos que se le han dado a Pemex desde el erario como una transferencia presupuestal. Nuestro país desde su soberanía debe reconocer que la participación de nuevos actores que vengan a fortalecer y potenciar el sector energético de nuestro país resultaría en una política más eficiente para el Estado y el ciudadano, pero además estaríamos generando energías limpias que al día de hoy no se están generando, así como el aprovechamiento de recursos que las empresas del gobierno no tienen la capacidad para poder explotar o abrir la puerta a una mayor generación de energía. Y también quiero subrayar todo esto tomando en cuenta que la Constitución en todo momento defiende la soberanía y propiedad de la nación sobre estos recursos. La postura de reforma que hoy discutimos solamente viene a darle legalidad a una fallida política energética del oficialismo, problemática que a mediano plazo pudiera ser sumamente contraproducente para estas empresas del Estado. Esta reforma se presenta sin realmente dar un pie a un esquema de mejora al usuario. No querramos engañar a las mexicanas y a los mexicanos. De continuar con este nivel de ineficiencia y pérdidas, el problema del gasto de Pemex será insostenible y dejará cada vez más con menos dinero a sectores importantes como la salud, educación y seguridad. ¿Cuánto se hubiera podido hacer en el país en materia de salud con todo el dinero que se ha perdido y endeudado en estos últimos años? De aprobarse esta iniciativa, introduce un nuevo término que es Empresa Pública del Estado. Este término no genera certeza y podría dejar sin aplicar varias de las disposiciones y disciplinas del gobierno corporativo incorporadas actualmente en las leyes de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Esto dejaría de lado controles importantes establecidos en diferentes leyes que buscan mejorar las prácticas en esas empresas. El artículo 27 busca que el Estado sea el único con el control del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Esto haría que el país, a pesar de tener un gran problema por la falta de inversión en las redes de transmisión eléctrica, se perdiera por decisión propia de posibles mejoras provenientes del sector privado. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que en este país, en nuestro México, se enfrenta en la inmensa oportunidad del North Shore, el cual demanda de certidumbre en el sector energético, certidumbre que en esta iniciativa nos está dando. Estamos convencidos que ante nosotros está el enorme potencial de las energías renovables. México realmente cuenta con las áreas de oportunidad para tener un sistema energético a la altura, pero esta reforma viene como un revés importante, por tanto, nuestro voto será en contra. No quiero concluir sin antes expresar, presidenta, que no necesitamos ofendernos para poder debatir y convencer con nuestros argumentos. Y tampoco es válido que quien venga a decirnos ignorantes y a quien venga a ofendernos sea quien habla con más incongruencia en esta máxima tribuna. Muchas gracias.